Gustavo Baroja, prefecto de Pichincha, recalcó en su intervención que para la realización del Infocentro se unieron algunos niveles de gobierno y que esta obra es primordial para la educación de los moradores de la parroquia. Resulta que el gobierno central, a través de ferrocarriles del Ecuador, nos dona el espacio. Y resulta que la Junta Parroquial hace el adoquinado de entrada, de ingreso y también el enmayado. Y resulta que también el municipio, con nuestro alcalde a la cabeza, tiene la biblioteca también aquí a lo interno, del recinto del Infocentro, nos brinda el internet gratis y la administración del Infocentro. Y el gobierno provincial construye toda la infraestructura para brindarle, en este caso, no solamente a Tambillo, a las parroquias que quieran venir como un centro del conocimiento. agrupados, los impresos en la biblioteca que colocó el municipio. Todo el conocimiento que les podamos brindar para todos, esto no es para los jóvenes. Yo les quiero ver a ustedes, la próxima vez aquí en las computadoras, aprendiendo, chateando, comunicándose con los familiares que estén en el exterior. Esto es para el pueblo de Tambillo, es obviamente para el barrio, en este caso la estación, pero es para todo, para toda la parroquia. Pero repito, aquí está concentrado el conocimiento. Les brindo a que sean parte de esta propuesta. Porque también la tecnología es un derecho fundamental de todos los hombres y mujeres de nuestra provincia de Pichincha. El gobierno provincial era el encargado de la infraestructura para la educación formal. Hacíamos las aulas para los colegios, para las escuelas. Distribuimos las computadoras para que no haya una sola escuela en la provincia de Pichincha sin computación. La nueva constitución trabajábamos, no solamente en la construcción de la nueva, sino también en la reestructura de algunas. Dábamos implementos, las canchas, brindábamos todo el apoyo en infraestructura. La nueva constitución decidió que esa competencia de la educación sea manejada directamente por el ministerio. Y hablábamos con María Díky, ¿ahora qué hacemos? No queríamos dejar la posibilidad del conocimiento simplemente en las aulas, de las escuelas y de los colegios. Y decidíamos en ese momento que era fundamental brindar la tecnología como derecho también de los hombres y mujeres. Y empezamos a trabajar en los infocentros. Aquí está para ustedes. Los barrios La Matilde, Rosal, Cuatro Esquinas, El Belén, El Capulí, La Merced y Miraflores se benefician de vías gracias a la labor conjunta de los gobiernos parroquiales, la comunidad y el gobierno de Pichincha. Instituciones que trabajan bajo la modalidad de cogestión y presupuestos participativos. Tiempo atrás le debíamos esta visita a Tambillo, la estamos haciendo para inauguración, no solamente del infocentro. Tenemos algunos adoquinados, tenemos las casas de nuestro programa de vivienda solidaria, a los cuales asfaltados también, a los cuales invitamos a que nos acompañen para que vean en conjunto qué es lo que hacemos desde el gobierno de la provincia de Pichincha. Familias del Comité de Vivienda Tambillo III se beneficiaron de 30 soluciones habitacionales. El gobierno de Pichincha desarrolló planes de vivienda para grupos de atención prioritaria o que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad que no disponen de una vivienda. Los aportes que hicieron posible el proyecto de vivienda fueron comunidad 180 mil dólares, gobierno parroquial 12 mil dólares y el gobierno de Pichincha 75 mil dólares.